Bueno Luigi, lo primero felicidades, un partido súper bonito, me imagino que estás también muy contento porque el rendimiento del equipo ha sido top. Sí, muy contento, muy orgulloso porque veníamos con muchísimas bajas, con dos jugadores cadetes, con gente que venía sin jugar desde hace tres meses y ha salido todo perfecto, ha sido un partidazo, nos hemos dejado todo, sabíamos que nos quedan cinco finales y hemos pasado la primera con nota. Ahora esperar el siguiente fin de semana a Cuellar y a seguir en esta línea. Esta cancha, aparte de estar súper bien, es una cancha muy difícil cuando se viene a jugar aquí, ¿no? Sí, aquí lo venimos hablando toda semana, que o consigues abrir brecha en el marcador o como llegues a los últimos minutos con un partido igualado siempre están ahí, incluso perdiendo hoy 8-1 seguían compitiendo, la verdad que es una cancha muy buena y muy difícil. Es muy difícil sacar puntos de aquí, por eso van ahí, siendo un equipo de primer año, están arriba y nos vamos muy contentos. ¿Qué nos queda? ¿Tres partidos? ¿Cuatro? No me di cuenta. Nos quedan cuatro finales, nos queda Cuellar el fin de semana que viene, estamos ya pensando en Cuellar desde hoy, desde los últimos minutos ya pensando en Cuellar. San Cristóbal, Valladolid, Benavente y Valladolid. Benavente y Valladolid. Cuatro finales. Bueno, pero sin desplazamientos, que es importante, bueno, el de San Cristóbal, ¿no? San Cristóbal y todo lo demás en casa, con mucho parón entre medias de San Cristóbal y Benavente. Tenemos hoy un parón muy largo y luego un parón otra vez de otra semana, antes del último partido, pero bueno. De Semana Santa, me parece, ¿no? A intentar seguir recuperando jugadores y si no, pues hoy lo hemos visto con los cadetes, con los jugadores menos habituales, a lo mejor, a priori, que han sacado el partido de adelante, han dado todos un paso al frente y han hecho un partidazo todos, del primero al último. Hemos retromitido el partido en directo para Segovia, le mandábamos mucha fuerza y muchos ánimos a David. En las últimas horas ha tenido un pequeño percance que le ha impedido viajar a Ferrol y evidentemente también una baja para vosotros. Sí, una baja larga, una baja que no sabemos si va a poder ayudar al equipo ya en lo que queda, en lo que resta de temporada. Yo creo que es una pena porque es un goleador nato, es un trabajador, es uno de los veteranos, aunque es desjugador de segundo año del club. Y bueno, es una baja muy importante y bueno, intentaremos. Hoy, además de David, ha tenido que ir Polonio con segunda vez, Héctor Polonio. Adri y Iker llevan toda la semana sin entrenar y no han podido acompañarnos hoy tampoco. Hoy han aparecido dos cadetes y han metido un gol cada uno, una asistencia cada uno. Es lo importante, tenemos que ayudar todos. Gracias. Muchas gracias, David. Gracias. Gracias.